Hola, muy buenas, Gentusia Maravillosa. Yo soy Amosok, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo pues las primeras cartitas reveladas de Parada Intrigger que saldrá el 21 de octubre en Japón, próximo set japonés, del cual vamos a tener a Lugia como protagonista. Y estas cartitas que vamos a ver en este vídeo saldrán en nuestro próximo set internacional, o sea en inglés o en español, el próximo 11 de noviembre que se llamará Silver Tempest que ya lo hemos comentado muchas veces en el canal. Así que, hoy vamos a ver esas cartitas, las primeras cartitas de Lugia que yo estoy muy emocionado, la cosa pinta muy pero que muy bien y bueno pues un poquito de eso, espero que os guste el vídeo, recordad que podéis apoyarlo pues básicamente con un pedazo de me gusta, un comentario y una suscripción si os interesa este tipo de contenido. Así que bueno, vamos allá con el vídeo y empezamos. Let's go. Y bueno pues nos hacemos eco de nuevo con la noticia de Pokebeats que bueno pues nos lo explican todo muy pero que muy bien, así que vamos allá. Este será el arte de los sobres de Parada Intrigger, ¿vale? Bueno pues genial, una expansión normal, una cajita que va a tener este formato de 30 sobres como las que tuvimos de Lost Abyss, el último set Japón normal y bueno pues eso, un set normal lo cual en principio es un poco menos interesante que los sets especiales pero aún así pinta pero que muy pero que muy bien. Tendremos pues por ejemplo aquí ya tenemos la imagen estándar de Lugia V-Star que luego tendremos una V-Star alternativa, pero no alternativa de las tochas y una alternativa a V-Star normal básica, ahora os la enseñaré. Y bueno pues esta va a ser la carta que va a poder salir en el set. Está muy chula, me mola mogollón el perfil de Lugia. Es una carta potente Iris-Wariris, me gusta. Y esta carta seguramente también tendrá su versión en V-Star dorada y también en Rainbow, como siempre. En fin, tenemos por aquí una imagen conceptual del set de Parada Intrigger. Estamos viendo algunos Pokémon como por ejemplo Regidrago, tenemos por ahí al Archeoms este como no me acuerdo el nombre. Está también un poco basado como en Pokémon antiguos fósiles. Está interesante, por ahí hay un Pikachu que nunca puede faltar. Tenemos a Regileki, los Unown, un Pokémon muy interesante que no suele salir muy a menudo. La verdad es que está guay. Y bueno pues en general yo que sé, Pokémon interesantes la verdad. Está guay, me gusta, me gusta el arte conceptual. Ahora bajamos para abajo, tenemos más cositas. Deciros que con la compra entera de una cajita de estas selladas en Japón te regalarán un sobre promo con una carta dentro. Y bueno pues hay cinco posibilidades distintas dentro de estos sobres promo que estáis viendo aquí. Está la imagen alternativa que os estaba comentando de Lugia V-Star que está bastante guay. De hecho me gusta más esta que la original. Muy interesante esto y que tengamos dos cartas de Lugia V-Star me hace plantearme si tendremos quizás dos cartas de Lugia V-Star de forma alternativa en V-Star Universe. Esto es por especulación por supuesto pero yo lo dejo ahí como que no que es la cosa. También tendremos este V de Lugia que es una carta brutalísima. Me gusta mucho el diseño y tendremos pues el loguito pero realmente esta carta es la misma que tendremos dentro del set que ahora veremos. Y luego estas tres que están ahí un poco de relleno y tal y bueno pues eso ¿no? La gente va a querer obviamente los Lugias. Ahora os digo una cosa yo no compraría estos sobrecitos sueltos porque la carta V y la carta V-Star van a pesar más que las otras cartas lo que significa que la gente las va a poder pesar y va a vender los sobres vacíos o con las cartas que no interesan. Tened esto en cuenta si queríais probar suerte ¿vale? Y también pienso que desde Amazon Japón con la compra de la cajita no creo que nos envíen el sobre promo no lo creo no lo garantizo puede ser que sí pero creo que no. Pues eso habiendo visto esto también con la salida del set también va a salir este producto ¿cómo se va a llamar? Espérate que lo vamos a ver un productito que se va a llamar Mystery Box bueno Mystery Box no sé y costará 2750 yenes que son unos 20 euros dólares más o menos al cambio y tendrá siete sobrecitos de esta expansión para Time Trigger y también una de las cuatro cartas promo es un poco random todo ¿no? En fin no lo sé de momento no parece de lo más interesante del mundo y bueno pues por aquí tenemos cartas que han revelado que madre mía se les ha ido de las manos un poquito y nos han enseñado quizás un poquito más de la cuenta para ser la primera noticia del set en fin tenemos por aquí a Lugia Full Art directamente que es una carta ultra potente y la verdad es que me gusta mucho aunque en este caso tengo que decir que el fondo igual no me mola tanto pero en general Lugia tiene un perfil fantástico maravilloso y let's go 10 de 10 me encanta está muy chulo tío es que estoy muy hypeo si nos toca Lugia madre mía porque claro yo intentaré traer la cajita espero que esté a buen precio espero que Amazon pueda vender sus propias unidades que al final pues sería lo más barato y lo más interesante y bueno pues por aquí tenemos la carta V que jolines es que es otra vez una de esas cartas V con un diseño muy bueno aunque es que no lo sé me cuesta mucho sabes compararla con el diseño del Ho Ho porque el diseño del Ho Ho es impecable es un diseño espectacular y este Lugia es espectacular también pero no sé cuál está por encima del otro porque creo que el diseño del Ho Ho por el tema del diseño o sea del fondo y tal de los detalles es un brutalón de carta y esta sin embargo también es una carta brutal pero quizás se le quede ahí un poco no lo sé quiero que me digáis en los comentarios cuál preferís vosotros si la carta V de Ho Ho que es muy bonita o esta carta V de Lugia que es que también es muy bonita es que es una preciosidad de carta las cosas como son y bueno vamos a seguir viendo que por aquí vienen pues más cositas hemos dicho que esta es la carta normal V Star de Lugia esta sí que se podrá conseguir en los sobres y bueno pues está guay me gusta cumple me parece correcto y luego tenemos más revelaciones tenemos directamente la carta Full Art de Unown y también tenemos la carta V básica de Unown un Pokémon que sinceramente a mí me da bastante igual aunque tiene ese aura de misterio que está bastante guay en fin y por aquí tenemos una carta que sí que me ha gustado bastante que es la carta V Star de Unown una carta muy interesante porque al final salen varias letritas y luego pues bueno algunas otras cartitas Archeoms Archeps El Morpequito tenemos por aquí a Dedene tenemos al Pikachu esta la vamos a ver Pikachu tenemos a Pikachu de nuevo y deciros que como este es un set normal pues los sets normales anteriores como por ejemplo Lost Abyss pues han contado con cuatro cartas de arte alternativo vale entonces en este set también pues básicamente por patrones también tendremos cuatro cartas de arte alternativo una podemos dar por hecho podemos prácticamente dar por hecho de que va a ser de Lugia como todo el mundo piense como tiene que ser porque es que es lo único que tiene sentido y el resto pues no sé cuáles podrán ser quizás de Unown quizás de otros Pokémon no lo sabemos de momento esto de Reyilecchio de Reyidrago pudiera ser no lo sabemos pero bueno ahí estamos estamos un poco con la especulación por aquí tenemos a Togedemaru un diseño muy bonito I like it so much y bueno pues eso por aquí tenemos la Olo de Medicham que bueno pues está guay pero tampoco le vamos a dar mucho bombo y por aquí tenemos un nuevo tipo de de producto no de carta que son las cartas V-Star de objeto ¿no? de objetos objetos V-Star esto hasta ahora no había habido seguramente saldrán en el set como tal no sé por qué han hecho algo así imagino que tema jugabilidad será la leche pero no lo sé me he quedado un poco rayado y han sacado dos directamente a mí como coleccionista estas cartas en verdad me dan todo el igual del mundo y bueno pues ya está esto es todo lo que se sabe de momento falta exactamente un mes seguramente dentro de dos semanas tendremos alguna revelación más obviamente faltan las cartas V o V-Star de Regidrago y de Regidreki y de Regileki y cuando falten unos poquitos días antes de que salga el set oficialmente al mercado pues ya nos pondrán todas las secretas porque la gente empezará a abrir cajas y bueno pues ya veremos todas las alternativas y todo así que no os perdáis estas noticias porque son muy importantes y son las cartas que tendremos que le van a dar todo el valor a bueno pues a Silver Tempest así que en general yo estoy muy contento tengo muchas ganas de este set creo que va a ser un set muy potente espero que os haya gustado el vídeo recordar darle a me gusta para apoyar el contenido del canal que apoya mogollón y que yo os lo agradezco de corazoncito community muchas gracias por cierto imagino que ya lo habréis visto pero si no os dejo en la descripción algunos vídeos interesantes y también pues el vídeo que ya he subido al canal sobre participar en el especial que vamos a hacer de Lost Origin que es un vídeo que bueno pues va a ser con la comunidad tenéis básicamente la oportunidad de participar en el canal de salir en un vídeo en el canal en el cual pues abrimos todos un sobrecito de Lost Origin en un lugar bonito y luego pues yo editaré y haré tomo pues el montaje ¿no? así que creo que va a estar muy guapo tenéis hasta el 30 de septiembre por favor participar todos los que os haga mínimamente ilusión porque creo que puede ser un proyecto muy bonito y si os hace mucha ilusión podemos repetirlo con más colecciones más adelante como por ejemplo pues con Silver Tempest cuando salga yo ahí lo dejo espero que os animéis un montón de gente porque creo que puede ser una cosa muy chula de compartir con la comunidad y de simplemente pues estar no sé disfrutando del hobby en conjunto y bueno gentusillo pues lo de siempre recordar que tenéis que cuidaros que ser buena gente y que no se os vaya el coleccionismo de las manos que elogia nos lo va a poner muy difícil pero tenemos que ser fuertes bueno nos despedimos adiós chao hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.